Carola, Barrio Nuevo, 19 de septiembre de 1923. En esta pequeña casa vino al mundo un niño llamado Rodrigo Riera, que con el tiempo se dedicaría a la composición y a la ejecución de la guitarra. En este popular barrio, con historia propia, el pequeño Rodrigo Riera se encontrará con personajes y hechos que aún hoy en día viven en su recuerdo. Así vemos que este personaje llamado el Capitán Isaías González fue el primer policía que tuvo Barrio Nuevo. Claro que luego vendrían muchos más. También por esa época, Barrio Nuevo tenía un flamante equipo de béisbol, muy famoso por sus triunfos en toda la comarca. ¿Cómo no recordar al patriarca de los maestros? Don Teófilo Carrasco. Cultivador de la enseñanza, de la pulcritud y de la honestidad. El primer acordeón que vino a Carora fue ejecutado por una artista de Barrio Nuevo, de nombre Florinda Sandoval. Este instrumento es todavía llamado en Carora, Sinfonía de Mano. Uno de sus cultores es Danilo Verde. ¡Gracias! 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 Por esa época, el más grande bandolinista que tenía el barrio era el señor Isaías Alvarado. ¡Gracias! Juan Mosquera es el personaje que las crónicas de ese entonces reseñan como el primer guitarrista que ha tenido Carora. ¡Gracias! ¡Gracias! Este fue el ambiente que vio nacer a Rodrigo Riera, pero eso no fue todo. En mi casa era muy familiar la música porque allí todos tocaban la guitarra y el cuatro. Por ejemplo, mi hermano Rubén tocaba, Marina, Josefina, Carmen y mi mamá, incluyendo una tía que también tocaba. Y claro, esto es debido a la influencia que recibieron de mi papá, Juancho Querales, que por cierto, era un gran músico y que dejó grandes discípulos aquí en Carora. Él tuvo una especie de institución musical, claro, lo que pasa es que yo no lo pude aprovechar, yo no estudié con él, porque yo es que tenía muy mal carácter. Mi barrio, o mejor dicho, este, mi barrio nuevo, era un barrio muy particular, porque era así como una especie de caja de música. Aquí todo era música. Aquí hemos contado con grandes artistas y entre ellos me cabe una gran satisfacción recordar a Raimundo Carrasco. Raimundo Carrasco era una especie de guía espiritual de este barrio, era un gran cantor, un gran poeta del pueblo, y que además guiaba a los salderos, sobre todo en el mes de mayo, que es el mes en donde nosotros le cantamos aquí al Cerrito de la Cruz. Raimundo imponía respeto porque aparte de ser un gran artista, fue un gran hombre. Uno de mis primeros trabajos fue limpiar zapatos. Yo limpiaba mis zapatos y los domingos me iba a uno de los salones más elegantes aquí en Carora, que se llamaba El Dólar. Eso está en la esquina de la Plaza Bolívar. Y ahí justamente concurría la élite de este pueblo tan querido. Recuerdo que era muy frecuentado por un guitarrista de nombre Agapito Pérez Cordero. Y como en el local había una pianola, instrumento obligado de la época, él se ponía a tocar su pianola y yo le hacía ritmo con el cajoncito de limpiar mis zapatos. Ahora que recuerdo, una de mis primeras manifestaciones en el terreno de la música. Ustedes saben que ya les hablé antes de mi hermano Rubén. Él era un serenatero empedranido, pero tenía muy poco cuidado en las cosas del afinamiento del instrumento, que es muy importante. No estoy arrepentido, aunque un oscuradizo nos separa a los dos. Él estaba tocando y yo noté que la guitarra estaba muy desafinada. De inmediato corrí y se la afimí. Claro, eso fue un problema para mí, porque sin darme cuenta, él me tomó obligatoriamente para sus sábados eternos de serenata. Y siempre me llevaba para que le afinara la guitarra. De inmediato corrida como el agua fresca del manantial. Yo apagué la cisterna. Amor ferviente y loco, y te estrecha en mis brajas, o amoroso y sensual. Peregrino cerrante, nuestra ruta seguimos, por las sendas opuestas, al azar del destino, para que revelarnos un violenta actitud. Es cierto, me siento muy orgulloso de que mi primer instrumento haya sido una escoba, o sea, mejor dicho, mi guitarra imaginaria, la cual me acompañaba en esas soledades caroleñas. Por cierto, ese señor que va ahí, es Valé Callao. Yo lo seguía, como ustedes saben, por todas esas empedradas calles de Barrio Nuevo, mi barrio. Y claro, esto ocasionaba el retraso a mi llegada a la casa. Mi mamá me pegó muchas veces por Valé Callao, porque yo lo seguía. Y claro está, hoy en día no me arrepiento, porque Valé Callao me inspiró ese preludio criollo, que hoy en día se toca en todo el mundo. Gracias. 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 Claro, tú, se me fue desarrollando el oído musical y claro, me hacía falta un instrumento de verdad, Entonces, me prestaron y, así, con ese cuatro empecé a acompañar todos estos cantores populares de mi barrio. Luego, en mi afán de superación, traté de encontrar una guitarra que también me prestaron. Recuerdo que era una guitarra muy costosa para la época, y claro, yo me sentía muy feliz tocando aquella maravillosa guitarra. Luego, influenciado por las victrolas, que estaban muy de moda porque era el artefacto, pues, por excelencia de la época. Ahí me aprendía yo las introducciones y de paso se las vendía a mi compadre Manuel Herrera. ¡Gracias! Música No cae la menor duda de que el primer impacto que sufrí a través de la música fue justamente con ese artefacto que antes nombré, la victrola, oyendo nada menos que cantores como Razano, Agustín Irusta, Agustín Magaldi y el inolvidable Carlos Gardel. Música Cecilio Subillaga Pereira, Don Chío, el educador por excelencia de este pueblo caroreño y, ¿por qué no?, universalmente hablando, abarcaba todos los terrenos de la educación. Chío, como Sócrates, repartía cultura y educación en las calles, tranquilamente conversando con su pueblo y dándole estímulo, inclusive a mí, que a él le debo en parte toda esa gran cadena de ambiciones artísticas que él me hizo sentir, porque sin Chío estoy seguro que muchos de nosotros que pertenemos a esa generación no hubiéramos logrado nada. Así que a Chío le debo yo en parte lo que ahora más o menos todavía sigo deseando ser, un hombre que pueda darle al pueblo lo que el pueblo merece. Música 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 En el año de 1938 voy a Barquisimeto, pero no como guitarrista, voy como zapatero y esta vez me voy con Paulino Albasoro, el dueño de la mejor zapatería que existía en la época. Allí seguí trabajando zapatería y tocando mi guitarra, improvisando canciones a veces y acompañando en la radio, la única que existía. Luego, en compañía de mi hermano Rubén y Teodoro Alvarado, se nos ocurrió hacer un trío, el trío de los hermanos Riera, en donde cantábamos y entonábamos canciones de estilo ajeno, pero que tenían gran nobleza por esto que representaban el sentir del pueblo larense. En el año 39 me marcho de Barquisimeto a Caracas con el trío hermano Riera. Después de actuar en la radio, tuve la oportunidad de, como guitarrista, acompañar pues a toda esa clase de cantantes que existía en Caracas y me recorrí todas las radios. Eso me dio oportunidad a llegar nada menos que a don Antonio Lauro, el maestro y el amigo. Y Lauro muy gentilmente me dio una tarjetita para que se la llevara en recomendación al maestro Raúl Borges, mi maestro y el maestro de Lauro también, así como de todos los guitarristas que se han formado en este país. Luego de realizar estudios de la técnica, del instrumento y llenar los requisitos musicales, seguí trabajando en mi afán de superación la guitarra clásica. Y esa guitarra clásica y ese estudio, sin prisa y sin pausa, que hice con el maestro Raúl Borges, me llevó al Real Conservatorio de Madrid, en donde justamente obtuve el primer premio. Como compositor, desde luego que estoy muy satisfecho, porque lo que he hecho y lo que trato de hacer siempre está basado en mi pueblo, en personajes populares. Yo, desde luego, no creo que mi obra sea muy extensa, pero es mi obra. Y, desde luego, está ligada directamente a los personajes populares que conocí en mi infancia. Por ejemplo, yo recuerdo con muchísimo cariño a un bachiller de la República y a un gran artista. Este hombre se llamó Moisés Ramón Montes de Oca, guitarrista, organista y violinista. Y, desde luego, estoy leyendo al suerte y listo, Este es un vals que compuse yo a Fernando Riera, el querido Nando Riera, de aquí de Barrio Viejo. Inclusive creo que Nando es familia de este servidor. Él era zurdo y por eso es que ustedes notaron que la melodía estaba aquí. Porque cuando el zurdo toca, hace un cambio de la disposición de las cuerdas. Y lo que está en los títulos se pasa para los bajos. Así que por eso es que ese vals se empieza siempre con los bajos, porque Nando era zurdo. Francisca Rosaura, mejor dicho, la chica Chagua. Este personaje popular de aquí, de Carora, sobre todo de Barrio Nuevo, la conmovía mucho la música. Y sobre todo el cuatro, cuando ella oía tocar ese cuatro sabrosón y bullanguero en este mi barrio, se quedaba así como dormida, como saboreando y viviendo ese silencio interrumpido solamente por el rasguear de un cuatro. Recuerdo al chingo Ángel Álvarez, Acostado sobre el mostrador de la pulpería de Manomente, ya que se encontraba borracho. En ese preciso momento, llegó un individuo a comprar un cuatro. Manomente, tuvo muchos problemas con la gente que lo llegaba a visitar, y además, él era un hombre de un carácter muy especial. Por eso, dentro de su pulpería pasaban cosas muy curiosas. Fíjense, por ejemplo, en este caso. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, señor. ¿Cómo están? Bien, a suerte. ¿Cuánto es el precio del cual? Ese vale el gato sobre, eh. ¿Es muy bueno de haberlo? Sí, es muy bueno. Oye, vaya que tiene el cobotico muy flaco. ¿Flaco? No, es muy bueno. Muy flaco. Muy flaco. A ver. Oye, ¿por qué lo hizo? No me dijiste que no sirve, pues. 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 Gracias por ver el video.